Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Universitarios anuncian marcha de la burla Este martes un grupo de jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia Anunciaron la realización de la marcha de la burla a celebrarse en los próximos días Sí, el 31 de octubre a las 10 de la mañana Pues andremos frente al edificio Movistar, carretera Masaya Para que nos acompañen 10 de la mañana, 31 de octubre Frente al edificio Movistar Para que todos nos puedan acompañar y pues hagan uso de la gran creatividad que tenemos todos y todas La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia ha hecho extensiva la invitación A la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la articulación de movimientos sociales A la Alianza Cívica y a la Asociación Madres de Abril Para que respalden esta manifestación en contra del régimen Ortega Murillo Burlándonos de alguna manera de alguna de las simbologías que representa el régimen para los nicaragüenses Los universitarios se presentaron al Complejo Judicial Faustino Ruiz en Managua Para solicitar permiso para la manifestación, obteniendo una respuesta negativa de las autoridades La respuesta de la policía es que teníamos que pagar una fianza solidaria No sabíamos que teníamos que pagar una fianza solidaria Y que entonces no cumplimos las condiciones para llamar a movilización ¿En cuanto a la fianza solidaria? No nos dijeron, solo nos dijeron que hoy había una fianza solidaria Y eso fue porque nosotros preguntamos cuál era el motivo por el que no nos aceptaban la carta Entonces señalaron lo de la fianza ¿Aún así ustedes piensan continuar con la marcha? Exactamente, queremos dejar bien claro que a pesar de las limitaciones por parte de la Policía Nacional Para no permitirnos movilizar, permanecemos que vamos a seguir marchando, vamos a seguir convocando Vamos a mantener la manifestación y nos vamos a convocar ese día 31 de octubre en las calles de Managua Los jóvenes pretenden realizar la manifestación el próximo jueves 31 de octubre A partir de las 10 de la mañana frente al edificio Movistar en carretera a Masaya Darío Noticias Este martes diputados de la bancada del PLC en la Asamblea Nacional de Nicaragua Presentaron la iniciativa de ley, ley especial a no más presos políticos Ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional en este país La carta dirigida a la diputada Loria Raquel Dixon Primera secretaria de la Asamblea Nacional señala lo siguiente La carta aparece a continuación Los suscritos diputados propietarios representantes del Partido Liberal Constitucionalista Ante la Asamblea Nacional de Nicaragua con fundamento en los artículos 138, numeral 1 y 140, numeral 1 De la Constitución Política de la República de Nicaragua Los artículos 14, numeral 2, 101 y 102 de la Ley 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua Con sus reformas incorporadas Presentamos la iniciativa de ley, ley especial a no más presos políticos Con el objetivo de que se le tramite de ley lo correspondiente Para la presentación de la iniciativa de ley Acompañamos la respectiva exposición de motivos, fundamentación y texto de la iniciativa Asimismo, adjuntamos los documentos referidos en digital Sobre este particular se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Quien a través del MECENI ha dicho lo siguiente en Twitter MECENI de CIDH tomó conocimiento de que madres y familiares de presos políticos Presentaron hoy en la Asamblea Nacional de Nicaragua propuesta Para liberar a más de 100 personas detenidas En el marco de las protestas iniciadas en abril 2018 En el contexto de esta demanda, la CIDH exhorta al Estado de Nicaragua A tomar medidas para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa el país En base a un diálogo amplio y democrático Con especial consideración por las víctimas y sus familias Darío Noticias Denuncian corrupción en la Corte Suprema de Justicia Acompañada del abogado Manuel Urbina Lara La ciudadana Glesi Soto Saborío Denunció ante la CPDH el despojo de una propiedad y la tutela de su hija Más amenazas de muerte Todo esto ante un presunto tráfico de influencia Mediante a Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia El señor Daniel Herrera Me amenaza de muerte Estoy ahorita peleando la tutela de mi hija Porque me fue quitada por orden de la doctora Albaluz Ramos Según este señor, amiga de él, amiga íntima de él Ya giró las instrucciones para quitarme mi casa y mi hija Estoy amenazada de muerte por este señor Ahorita que se acaba de dictar la segunda sentencia Esta es la persona Él dice que ya la doctora Albaluz Ramos giró órdenes Las dos sentencias han sido en contra mías Este es solo uno de los distintos casos de corrupción por tráfico de influencia Que iniciará a exponer el abogado nicaragüense Manuel Urbina Lara Es un deber ciudadano hacer denuncia contra estos funcionarios escurios Y como lo prometido es deuda Yo estoy empezando a hacer denuncia De todos los actos de corrupción de estos funcionarios De la Corte Suprema de Justicia Y así se habla, se habla con pruebas El presunto tráfico de influencia beneficia a un ciudadano cubano Que trabaja como asesor del Instituto Nicaragüense de Turismo Y que aseguró obtendría la tutela de la hija de Iglesias Soto Y su propiedad por ser amigo de Albaluz Ramos Hay una cantidad de elementos que te dejan sorprendido El por qué la sentencia de la juez en darle la guardia y tutela Y hasta la vivienda que es propiedad de la señora Iglesias Este señor juez Hay indicios razonables que nos dicen De que podríamos estar ante un tráfico de influencia De esta oficina estamos aún estudiando más a profundidad el expediente Y por supuesto haremos todas las diligencias Que sean necesarias para salvaguardar Lo más importante en este caso Que la niña esté bien Darío Noticias Diputados discuten reforma a la Ley de Estabilidad Energética La Asamblea Nacional controlada por diputados afines al gobierno De Daniel Ortega aprobaría este martes 29 de octubre La reforma a la Ley 554 Ley de Estabilidad Energética Con el fin de otorgar más poderes A las distribuidoras de Norte y Sur Y así poder embargar o judicializar a los usuarios morosos La reforma tendrá algunas variantes Con relación a la propuesta enviada primeramente por Daniel Ortega Una de ellas es que las demandas o procesos judiciales Serán para los clientes morosos Que consumen más de 300 kilovatios horas por mes En cuanto al poder de demandar a los consumidores morosos La reforma establece que se hará una vez agotados Los procedimientos administrativos La reforma también da licencia a la distribuidora energética A publicar una lista de sus clientes morosos Asimismo podrán notificar a las centrales de riesgos Autorizadas por la Superintendencia de Bancos Y otras instituciones financieras Según datos proporcionados por el presidente de Conimipime Leonardo Torres La empresa de Norte y Sur tiene pérdidas comerciales Que oscilan entre los 8.500 millones de Córdobas Producto de los retrasos de pagos En su informe 2016 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal Ubicó a Nicaragua con el precio más alto De la energía en toda Centroamérica Siendo este de 17.88 centavos de dólar el kilovatio hora Mientras El Salvador también beneficiado Por los precios preferenciales del acuerdo petrolero con Venezuela Tenía el precio más bajo con 13.60 centavos dólar el kilovatio hora Darío Noticias Urgente desmantelar a paramilitares de Daniel Ortega La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Presentó su boletín mensual en el que detalla Las violaciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo En contra de los nicaragüenses En el informe se destaca la persecución y asedio que sufren los ex prisioneros políticos Por agentes policiales y paramilitares Por lo que considera que es necesario desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales La Alta Comisionada resalta que no ha tenido conocimiento de ninguna investigación penal abierta Contra agentes de la policía o elementos progubernamentales por las violaciones mencionadas Por lo que considera que es de suma urgencia que las autoridades competentes Adopten medidas eficaces para desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales Así como para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos Por todo lo documentado, la Alta Comisionada de la ONU recomienda al gobierno de Nicaragua Que reanude el diálogo y a que este sea significativo e inclusivo De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos A fin de resolver la crisis sociopolítica que atraviesa el país A la vez, la Oficina de la Alta Comisionada manifestó su preocupación Por la situación que atraviesan los abogados quienes prestan asistencia legal a los presos políticos Documentaron dos denuncias de miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos La suspensión de seis meses del ejercicio de la abogada María Oviedo Por otro lado, señalan que Leila Prado tuvo que huir de Nicaragua Tras haber recibido amenazas de elementos progubernamentales en contra de ella y sus hijos Demandan aprobación de ley para liberar a reos políticos Un grupo de madres de prisioneros políticos llegaron a la Asamblea Nacional Previo a la presentación de la iniciativa de ley para liberar a los presos políticos en Nicaragua La propuesta con 12.000 firmas sería presentada por la bancada del Partido Liberal Mi preso es Julio César Villalta Cajina, preso político del 22 de junio del 2018 Lo que estamos haciendo acá las madres y familiares de presos políticos Es que se apruebe la ley para la libertad de nuestros presos Es una ley similar a la de la amnistía Hoy se va a presentar y por eso nosotros estamos aquí Vamos a esperar los resultados Vamos a esperar los resultados La asamblea pues esperamos en Dios de que así sea aprobada En la Asamblea Nacional fue negada la entrada a las madres de los prisioneros políticos Y juntas realizaron plegarias en demanda de la liberación de sus familiares Tú minas nuestro corazón, tú nos conoces, mi Dios amado Tú nos conoces, somos tus hijos, Señor Hablando y limpia esos corazones, Señor Hazles entender, mi Dios amado Que ellos también son tus hijos, Padre Somos hermanos, mi Dios amado ¿Por qué no entienden, Señor Jesús? ¿Por qué no quieren, mi Dios amado, escuchar tu palabra? Tú eres nuestro Padre, mi Dios amado Ayúdanos, Señor Guárdanos y líbranos en esta hora, Señor amado Protege a nuestros familiares ahí donde se encuentran, Señor Y guárdanos, protégenos y líbranos, Señor amado Tú siempre nunca nos has abandonado Las mujeres fueron asediadas por fuerzas especiales de la Policía Nacional Y fotografiadas por sujetos que trabajan bajo el amparo de la institución represora de Nicaragua Por último, queremos cerrar esta edición informativa con las imágenes que aparecen en pantalla Hoy, los familiares celebraron el cumpleaños de Richard Pavón Bermúdez en el cementerio de Tipitapa Richard Pavón Bermúdez es una de las 325 víctimas de la represión gubernamental desatada en el país a partir de abril del año pasado Richard hubiese cumplido 19 años si no hubiese sido asesinado el 19 de abril por un guarda de seguridad en la alcaldía de Tipitapa De acuerdo a su padre, el señor Carlos Alberto Pavón, los sueños de Richard eran estudiar y salir adelante Le encantaban los deportes y aprender inglés Era muy inteligente Le arrebataron sus sueños y nos quitaron a nosotros también el sueño de verlo superado estudiando en la universidad Dijo su papá, el señor Carlos Alberto Pavón Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado Tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Salud Noticias Darío Noticias Salud Noticias Salud Noticias Gracias por ver el video.